¡Tará! Amigos Iris, gracias por venir enseguida. ¿Están emocionados? ¡Sí! ¡Esto será genial! ¡Vamos, Naranja, anímate! Ah, bueno, sí. Sí, no seas aguafiestas. Bien, chicos, escuchen. ¡Qué gracioso! Como saben, soy un científico. Lo sé, es increíble. Debe ser por el traje. Probablemente. Así que era eso. Y algunas veces los científicos deben tomar distintos caminos. Estuve aprendiendo magia. ¿Qué? Miren esto. ¡Qué locura, Rocco! ¡Eso fue el mágico! Muy bien, amigos Iris. ¡Está volando! ¿Quién sabe la diferencia entre ciencia y magia? ¡La magia es falsa! ¿Cómo que es falsa? ¡Esto es de verdad! ¡Fue olvidada! ¡No! ¡No! ¡Eso es incorrecto! ¿Qué? No hay diferencia. La ciencia avanzada es indistinguible. La ciencia avanzada es la ciencia de la magia. ¡Wow! ¡Wow! Espera, ¿entonces Harry Potter era científico? Técnicamente, se podría decir que sí. Bien, amigos Iris. Debemos escoger su clase de magia. ¿A cuál son más predilectos? ¿Serán nigromantes, hechiceros, conjugadores? ¡Yo quiero este! ¡Dejen eso! ¡Yo quiero al rojo! ¡Yo quiero este! ¡Este es azul! ¡Quiero al nigromante! ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Tengo una varita! ¡Tengo una varita! ¡Ah! ¡Qué genial! ¿Cómo la usamos? ¡Ah! ¿Rojo? Contesta, Rojo. ¡Desenjunto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya verás! ¡Me prendió fuego! ¿Por qué? Tengan cuidado, amigo Siris Vamos a tener una pequeña batalla campal de magia ¿Es mi armadura? ¡Se ve asombrosa! ¡Me la pondré! ¡Toma burbujas! ¡Oh, sí! ¡Te daré una paliza! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡No hemos empezado! ¡Ya no se lancen hechizos! ¡Seamos justos! ¡Rojo! ¿Estuviste planeando esto? ¡Ah, sí! Tengo mucho arte conceptual Patrocinios, contratos de Hollywood ¡Esto es increíble, chicos! ¡Somos los Amigos Siris Elementales! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Oye, detente! ¡No, no, no! ¡Es Abadacadabra! ¡Como esto! ¡Abracadabra! ¡Pudiste lastimarme! ¡Azul, perdón! ¡Voy a transportarnos! ¡En cuanto reaparezcamos, empezaremos! ¿Están listos? ¿Qué? ¡Esto es abadabra! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo conseguimos la varita maestra? El primero en conseguir tres muertes obtendrá la varita maestra ¡Que la guerra de magia comience! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Llegamos! ¡Esto es genial! ¡Ahora tengo un escudo! ¿Qué hace? ¡Oh, oh, oh! ¿Puedo bloquear hechizos con esto? ¡Sí, sí puedo! ¡Muy bien! Y tengo mi varita de aprendiz! Tengo rayos de hielo, helado... ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Por si me da hambre! ¡Me lo comeré! ¡Oh, oh, oh! Bien, buscaré a los Amigos Siris para lanzarles hechizos. ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, naranja! ¿Quieres bolas de nieve? ¡Tengo todo para ti! ¡Luchemos con magia! ¿Notaste algo sobre esto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué hace? ¡Ah! ¡Es mi cabeza! ¿Qué hace? ¡Esperen! ¡Hizo un monstruo con mi cabeza! ¡No! ¡Tú vas a caer! ¡Te aplastaré y voy a obtener mi varita maestra! ¡Hola, Azul! Esto es incómodo. ¡Oye! ¡Muy incómodo! ¡Iré! ¡Kazam! ¡No eres Shazam! ¿De qué hablas? ¡No seas tonto! Dije... ¡Kazam! ¡Nadie viene! ¿Tengo un rayo congelador? ¡Esto es genial! Me pregunto si están peleando. Voy. Voy a convertir a alguien en paleta. ¡Es rojo! ¡Mi varita! ¡No! ¡Escudo! ¡Mira la luz rojo! ¡Siente mi fuego! ¡Me está rostizando! ¡Debo ir a la zona de Naranja! ¿Qué? ¡Sal de mi cuarto! ¡Nunca me detendrás! ¡Bloquearé todos los hechizos! ¡Sí! ¡No! ¡Toma eso! Bien. Iré por aquí para esconderme. ¡Sam! ¡Jame! ¡Jame! ¡Ja! ¡Verde tiene demasiados hechizos! ¡Seguiré persiguiendo a Naranja! ¡Debió quedar débil! ¡Tengo una paleta helada para ti! ¡Una bola de nieve! ¡Pero causa mucho daño! ¡Soy un mago de hielo! ¡Sí! ¡Mis poderes son demasiado inigualables! ¡No! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ahora vas a caer! ¡Toma! ¡Lo maté! Bien. ¿Y los otros, amigo iris? De hecho, están por allá. Voy a sorprenderlos. ¡Conozco bien este lugar! ¡Vayamos por aquí! ¡Ton, ton, ton! ¡Ton, ton, ton! ¡Usaré el salpicón! ¡Batemos a dos más! ¡Pueden revivir! ¡Pero si mato a dos, obtendré mi varita maestra! ¡Ah! ¡Pórcula! ¡Ya te vi, azul! ¡Lanza tus hechizos! ¡Oye, verde! ¡Conocerás un mundo de dolor! ¡Echate bien, rojo! ¡He bloqueado tus bombas de fuego! ¡Voy tras de él! ¡No hagas el equipo! ¡Soy inmune a tu fuego, rojo! ¡Hola, verde! ¡Parece que solo quedamos tú y yo! ¡No voy a caer! ¡Oh, estoy en problemas! ¡Solo quedan naranja y púrpura! ¡Voy a pelear con ambos! ¡Debo matar a púrpura primero! ¡Es el más débil! ¡Rayo de hielo! ¡Debo estar en rango, sí! ¡Ahí estás! ¡Es un cubo de hielo! ¡Kazam! ¡Control mental! ¡Bloquear! ¡Me diste! ¡Toma eso! ¡Muere! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡No! ¡Kazam! ¡Ti tobillo! ¡Ti tobillo! ¡Toma yo! ¡Basta! ¡Por favor! Tengo helado para ti. ¡Tómalo! ¿Quieres helado? ¿Helado? Sí, sí. ¿Quieres helado? ¡Bolas de nieve! ¡Era broma! ¡Te daré un remolino! ¿Qué? ¡Un momento! ¡Con eso ya son tres muertes! ¡Ya puedo ir por mi varita maestra! ¡Ay, por! ¡Ah! ¡Tiene la varita maestra! ¡No me atraparás! ¡Rojo! ¡Hola, rojo! ¡Fuego! ¡Toma fuego! ¡Quémate! ¡Creíste que dominaste el fuego! ¡Debo ir al baño para tener algo! ¡Déjame a lavear! ¡Para extinguir el fuego! ¡Deprisa! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Las duchas! ¡Eso me ayudará! ¡Quedé limpio! ¡Sí, listo! ¡Oh! ¡Hola, verde! ¡La varita maestra! ¿Qué hechizos tiene? ¡Kazplushy! ¡Kazplushy! ¡Hora de un baño de burbujas! ¡Hora de correr! ¡Hora de correr! ¡Tras él! ¡Ya te vi, azul! ¡Atrapado en el baño! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Cero absoluto! ¡Estudié en las magias antiguas! ¿Qué clase de magia es esa? ¡Voy a congelarte, rojo! ¡No podrás entrar! ¿Qué? ¡No! ¡Estúpido! ¡El fuego derrita el hielo! ¡Aquí vamos! ¡Déjame pasar! ¡Debo aprender estos hechizos! ¡No los entiendo! ¡Pero si los aprendo, seré capaz de usarlos! ¡Wow! ¡Es una tormenta! ¡Rojo no podrá entrar! ¡Rojo! ¡Ya rompí el hielo! ¡Soy todo un maestro! ¡Agua! ¡Mi única debilidad! ¡Puedes correr! ¡Pero no esconderte! ¡Ah! ¡Voy por ti! ¡Naranja, ¿qué? ¡Tienes su varita maestra! ¡Qué hechizos tienes! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ven y averígualo, grandulón! ¡Kaspluche! ¡Vamos! ¡Iré por ti! ¿Quieres la tormenta? ¿Qué? ¿Verde? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Escudo! ¡Te tengo! ¡No escaparás! ¡Vino a la luz! ¡Te tengo justo donde tocaría! ¡No! ¡No te irás de aquí! ¡Congelé el tiempo, tontos! ¡No puedo moverme! ¡Yo tampoco! ¡Alto! ¡Ahora sí! ¿Controla el tiempo? ¡Él es un mago! ¡Hay que detenerlo, chicos! ¡Todos tienen varitas maestras! ¡Hola, Verde! ¡Quiero pelear, pero me atoré en el río! ¡Eramos amigos, Rob! ¡Verde! ¡Lo maté! ¡Bien gigante de hielo! ¡Tenemos hechizos geniales, chicos! ¡El gigante de hielo! ¡El muro! ¡Rojo! ¿Qué estás haciendo? ¡Te atrapé! ¡Invoco un ejército de hormigas! ¡Vamos a conquistar toda la zona! ¡Atrás! ¡No lo! ¡Las mandaré por ti! ¡No me gustan! ¡Las hormigas de fuego son malas, Rojo! ¡Haspluche! ¡Ay, qué onda! ¿Eres escuerto? ¡Puedo romper el hielo! ¡Mentira! ¡No puedes! ¡Ay, no! ¡Está recargando tonta varita! ¡Mira, Rojo! ¡Traje a un amigo! ¡Aquí está! ¡Ve, gigante! ¡Sal de la pared! ¡No, no, no! ¡Aléjate! ¡Muro helado! ¡Un terremoto! ¡Fuego infernal! ¡Estoy! ¡Todo está bien! ¡No pasa nada! ¡Aquí estás! ¡Una de choque! ¡Tengo que salir de aquí! ¿Qué tenemos? ¿Tormenta? ¿Quieres eso? ¡Toma! ¡Entres! ¡Quiere acercarse! ¡Bien! ¿Quieres pelear? ¡Tengo algo para ti! ¡Acércate, viejo! ¡Tengo cero absoluto! ¡Lo voy a congelar! ¡Hola! ¡Cero absoluto! ¡Sí! ¡El gigante de hielo acabará contigo! ¡No puedo moverme! ¡Mátalo! ¡No puedo! ¡Qué esperas! ¡Naranja! ¡Mira detrás de ti! ¡Me puedo moverme! ¡Toma eso! ¡Flecha helada! ¡Pido tregua! ¡Tregua! ¡No! ¿Por qué lo harías? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Yo! ¡Yo no quiero ser un hechicero! ¡Chicos! ¿Debería creerle? ¿O será un truco? ¡Coméntenlo ahora! Acabo de sacrificar mi varita maestra. ¿Por qué lo harías? ¡Por qué no quiero ser hechicero! ¡No! ¡No! ¿De qué? ¿Dónde está? ¿Naranja? ¡Verde! ¡Tú! ¡Lo matas! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Quieres la era de hielo? ¡Pues toma! ¡Entra en la ventisca! ¡Verde! ¡Vuelve aquí! ¡Azul! ¡Yo ya no juego! ¿Qué? ¡Han caído directo en mi trampa! ¿Por qué vuela, Naranja? ¿Por qué? ¡Toma tu varita! ¡Chicos! ¡Cuidado con Púrpura! ¡Tengo! ¡Púrpura! ¡Poder! ¡Ese hechizo es muy poderoso! ¡Ten cuidado! ¡Ustedes no pueden comprender! ¡Cálmate! ¡Es un juego! ¡No es un juego, Azul! ¡Yo soy el hechicero supremo! ¿Qué es eso? ¡La magia oscura! ¡Ataquen! ¡Maten a los magos! ¡Los zombies! ¡Hérame, gélos! ¡Deténganlos! ¡Eso es! ¡Congélalos! ¡Es un apocalipsis zombie! ¡Chicos, acaben con ellos! ¡Que no se muevan! ¡Lanzaré mi mejor hechizo! ¡Llenaré un muro! ¡Las sombras! ¡La alianza impía! ¿Qué sucede? ¡Qué es demasiado! ¡Necesito dos horas más! ¡Acaba con Púrpura! ¡No tenemos dos horas! ¡Debes acabar con él! ¡Oye, le dejaste del otro lado! ¡Creo que ya está listo! ¡No me caí! ¡Algo sucede! ¡Corre! ¡Oh, quedan algunos zombies! ¡Creo que maté a Púrpura! ¡Rujo! ¡Salvaste el día! ¡Soy el mejor! ¡Ay, Dios! ¡Chicos! ¿Quieren ver más amigos iris elementales o... ¡Es demasiada destrucción! ¡Corran! ¡Púrpura volvió a la vida! ¡Es nigromante! ¡Puede volver! ¡Ahhh!